Elónimo Flow Maestro de la melodía que ha tejido su legado en la historia musical con su voz única y su habilidad para conectar con el corazón de su audiencia Ha cautivado a generaciones con sus éxitos creando un estilo y una personalidad artística e inconfundible Con millones de discos vendidos en su carrera importantes reconocimientos y giras internacionales Enmanuel es uno de los artistas con mayor prestigio y vigencia en el mundo de habla hispana El rey del pop latino sigue dentro del reconocimiento y el respeto del público gracias a su siempre único, moderno, actual y vanguardista estilo La Asociación de Cronistas de Arte y Premios Soberano reconoce al ícono del pop latino Enmanuel Para entregar un soberano internacional a Enmanuel recibamos al gran arreglista y compositor Manuel Tejada y el acroartista Roberto Jerónimo Un artista con un estilo único imborrable de la historia de la música latina y del pop Éxitos que representan lo que puede lograr la disciplina el compromiso y el respeto al público una persona a la que me uno a una gran amistad desde hace ya muchos, muchos años y que me ha demostrado que tiene un corazón de melado Para croarte es un honor reconocer a este ícono latino querido toda la vida Enmanuel Gracias Manuel Gracias Manuel, gracias a croarte, gracias a estos primeros soberanos La verdad es que uno se sube aquí después de ver tanto arte y se siente un poco apabullado Este es un país lleno de arte, lleno de música, lleno de alegría lleno de una historia increíble que ha trascendido pues América Latina y ha trascendido al mundo En el tiempo que tuve la suerte de vivir aquí un tiempito grabando un disco con Manuel y Coyaco nuestro querido y desaparecido Víctor Víctor Vitico a quien le pido un aplauso fortísimo hasta el cielo Le tengo que dar gracias a toda la gente que hizo posible que yo caminara a través de sus canciones Yo escribí algunas, pero la mayoría de las canciones que yo canté vinieron de los corazones de otras gentes, de otros personajes, de otros artistas que dieron su vida a través de un lápiz y a través de un papel Esto llegó afortunadamente, gracias a Dios a mi vida y alimentaron el sueño que yo tenía de cantar Quizás no de trascender, de cantar Porque uno no busca, o al menos yo no buscaba cuando era pequeño Ser artista, quería cantar, tenía la necesidad de cantar Iba cantando a la escuela, regresaba cantando a la escuela y me echaban de clase por estar cantando Fui pésimo estudiante, pésimo Porque todo el día estaba soñando Bueno, ha pasado el tiempo Y hoy este premio a la trascendencia, al camino, a un legado En fin, al caminar dentro de la música Pues lo siento con una gran alegría Y me siento muy honrado de recibirlo De este país donde la primera vez que vine fue hace 40 años Hace 40 años ya me echaron la música encima Pero bueno, me voy con la música, que es como llegué Con la música, gracias Gracias Dominicana Me lo llevo a México, dijo Andy Me lo llevo a Dominicana México lindo y querido Dominicana linda y querida Gracias ¡Gracias!